Villa Alemana Noticias El auditorio del Centro Cultural Gabriela Mistral fue el lugar elegido para la realización del primer encuentro empresarial de Villa Alemana, organizado por la Municipalidad a través de su Oficina de Intermediación Laboral, OMIR, con el apoyo de Banco Estado y la empresa Soprodi. El evento reunió representantes de alrededor de 30 empresas de distintos puntos de la región, de acuerdo a lo señalado por el alcalde José Zabat, este encuentro tuvo como objetivo generar alianzas entre el mundo público y privado con el fin de fortalecer la gestión en apoyo de los vecinos de la comuna. Yo creo que la empresa privada en Chile tiene un rol que es muy importante y que tiene que defender ese rol, y el rol tiene que ser el rol social, o sea nosotros como empresarios, y me incluyo, no podemos después de una historia de vida en que no fue más o menos, no fue bien, tuvimos altibajos, ¿no es cierto?, terminamos teniendo el éxito, no podemos dejar de dar gracias a la vida. Y tú dar gracias a la vida, una forma de hacerlo es pensando en cómo puede ser útil a la sociedad. Yo creo que la empresa no puede permanecer ajena a todo lo que está pasando en la sociedad. Lo que dice el alcalde es cierto, el empresario tiene altibajos, para arriba y para abajo, pero llega un momento dado en que cuando tú estás tranquilo, tienes que devolver a la sociedad lo que la sociedad te aportó. Y en esa campaña nosotros estamos participando. Para nosotros lo relevante de la participación de Gama en este evento tiene que ver con que, como política del banco, como banco público, lo que hemos venido haciendo es incorporar al segmento, fuertemente al segmento de las empresas de menor tamaño, y llamamos a empresas de menor tamaño, a las microempresas y pequeñas empresas, ya, y también al segmento de las medianas empresas. Y en específico, hoy día podemos decir, estamos también lanzando nuestra plataforma de pequeñas empresas, acá está nuestra ejecutiva, Pilar Hernández, ya estamos lanzando nuestra plataforma de pequeñas empresas en Villa Alemana. Primero quiero felicitar el esfuerzo que ha hecho el municipio para convocar a todo el mundo empresarial de Villa Alemana, para poder generar un proyecto colectivo de ciudad con una mirada de largo plazo, que permita efectivamente involucrar en la perspectiva que tiene Villa Alemana para los próximos años al mundo empresarial. Del mismo modo, poder entregar herramientas, en términos de poder articular a través de CENSE, a través del Banco del Estado y a través de otros programas, la posibilidad justamente de acceso a, o a financiamiento o a personal calificado. Por tanto, yo diría que esto muestra un alcalde que está en terreno, que sabe finalmente cómo liderar una comuna y cómo finalmente prospectar esa comuna para los próximos años. Gracias por ver el video.